Noticias Gran Formato Latinoamérica a nuestros distribuidores calidad y servicio. ¿Qué nuevos productos estás trayendo tú en esta edición 2016 de Graphics of the Americas? Bueno, los productos nuevos que hemos integrado es todo lo que es sublimación al vacío para celulares. Son máquinas que tú puedes poner la foto en los celulares, en las cajas de celulares. Ese es el nuevo producto, además de todas las máquinas y planchas, impresoras y vinilos textiles que vendemos y el papel transfer. Hernán, ¿cómo ha sido el año 2015 para HG World y sus clientes en Latinoamérica? Bueno, en el 2015 cerramos muy contentos ya que hemos establecido nuevos contactos, nuevas relaciones comerciales con clientes en Sudamérica y tenemos la expectativa de poder brindarnos más servicio y traer más clientes para este año 2016. Vamos a estar exponiendo en Colombia, Ecuador, vamos para Chile. Y bueno, vemos que la economía está volviéndose a levantar. Hernán, ya para finalizar y como se acostumbra en nuestro noticiero, si le puedes enviar a toda la gente, a toda la audiencia de Noticias Gran Formato de Latinoamérica un saludo y tu información de contacto, te lo agradeceríamos mucho. Bueno, como siempre nos pueden visitar en hgworld.us y les mando un fuerte y calurazo abrazo a todos mis amigos y distribuidores y a todos nuestros próximos clientes, estamos a la orden para ayudarles a progresar en su negocio.